Mi noche se enruina, mi noche se envela, con la luna de compañera Le pego un trago y apago la vela, y apago la Con la pluma sonando todas mis quimeras, como tu mil que te espera Como yo, uno fratela, que delantera y trasera tiene cualquiera Cual quisiera, cual pudiera, aguantar mi ritmo y ser compañera De mi alma infernal como Belgrado, suben los grados del clímax cuando te tengo al lado El precio subió desde que estoy en el mercado, miro a los ojos, no soy de Cora Salgo a la street y decoro el cielo de Gotham, gota a gota, mi alma se agota Brugal y su nombre en la pota, mi cara y mi nombre cuando se lo folla Mientras el Cora se llena, la cabeza vacía, su mirada me vicia, la mía se vicia Mis demonios a tu lado, están relajados, se sienten cómodos en el caos No me caso ni conmigo, ya que me tendrías que divorciar con la puta de la muerte Así que ya ten fe, ten suerte, saca tu malla adelante Saca tu magia pa' que el barrio cante, y no pinches pa' ser maleante Chapa' él con cara bonita, con yoga bonito por dentro Están engarraos de cada uno, lucha por ver a los suyos felices Y dejar los malos de lao, al lao, de lao Tengo una espina clava que descuadra mi síntesis Mete énfasis sin el éxtasis, sonrisas entrelazadas Y vistios varios con arcadas Época mala marcada con daga en la espalda ¿Dónde está mi morena con falda? ¿Dónde están sus ojos de gata? ¿Dónde está su mirada que empapa? Que sí, la joya en la Roma, que sí Pero dile tú que se olvide las diez, las diez de Toti Saca tu malla adelante, saca tu magia pa' que el barrio cante Saca tu malla adelante, saca tu magia pa' que el barrio cante Yo, las diez, las diez, las diez de Toti Yo, quiso, ven, quiso más que una fami Yo me lo como, yo me lo quiso Ey